Cubano, latinoamericano, norteamericano, pocas veces en la vida nos es dada la oportunidad de vivir un minuto tan emocionante como este. Es posible que en los largos años de historia de este continente jamás se haya producido un acto como este. No por su dimensión numérica, aunque es verdaderamente grande, es, según los entendidos, el acto de esta índole más grande que se ha producido en la ciudad de Nueva York, que es al mismo tiempo la mayor ciudad del mundo. El valor de este acto radica en las personas que están aquí presentes. Su valor radica en que aquí se han reunido no sólo los cubanos, aquí están también presentes los dominicanos, los puertorriqueños, los mexicanos, los centroamericanos, los latinoamericanos, y también en número considerable los norteamericanos. no puede extrañar un simbolismo más profundo. No puede constituir para este continente una esperanza mayor. la revolución cubana no era comprendida cabalmente. la revolución cubana que ha sido a nuestro entender la revolución más pura y más generosa que se ha llevado a cabo en la historia del mundo. estaba siendo mal comprendida. no tanto en los pueblos latinoamericanos que por haber sufrido que por haber sufrido las mismas cosas que nosotros ellos sufrido, por haber estado padeciendo de los mismos males políticos y sociales, estaban en condiciones mentales de comprendernos mejor. Estaba siendo mal comprendida sobre todo en los Estados Unidos. Nos impusimos la tarea de visitar este país. Nos impusimos la tarea de hablarle al pueblo y a la prensa de los Estados Unidos. por delante teníamos los enormes inconvenientes del lenguaje. No vine aquí a mentir. No vine aquí a ocultar nada. porque nuestra revolución no tiene nada que ocultar. No vine aquí a pedir nada. porque nuestra revolución no tiene nada que pedir. como no sea amistad y comprensión. en este país o igual a la madre. Vino simplemente a hacer lo que hemos hecho en nuestra patria hablarle al pueblo decirle la verdad exponer nuestro pensamiento, vine a demostrar una vez más nuestra inmensa fe en los pueblos. Vine a hablarle a un pueblo cuyo idioma era distinto al nuestro. Vine a hablarle a un pueblo cuya situación económica y social es distinta al nuestro. Su idioma no lo conocía bien, solo conocía bien el idioma que emana de nuestro idealismo, el idioma que emana de la pureza y de la razón de nuestra causa. El idioma que emana del corazón y de la esperanza de nuestro pueblo y de todos los pueblos de América Latina. Y he descubierto aquí que aunque el idioma era distinto, los sentimientos eran iguales. Y aunque la lengua articulase palabras distintas, el corazón de los ciudadanos de este país y hablan el mismo lenguaje que nosotros. Porque hablé y no se entendieron. Confundieron, expusimos nuestras razones y las comprendieron. Vieron nuestra sinceridad y creyeron en nosotros. Grande ha sido, no la sorpresa, porque no hay sorpresa para los que creen verdaderamente en el corazón de los pueblos. Grande ha sido nuestra alegría al comprobar de que la razón se abre paso en cualquier parte del mundo, de que la justicia se abre paso en cualquier parte del mundo, que una causa noble y justa tiene simpatizantes en cualquier parte del mundo. Y aquí nos recibieron, como nos reciben en cada pueblo de nuestra patria, y aquí nos recibieron, como nos recibieron en otros pueblos de América. Y los estudiantes de este país nos recibieron con el mismo entusiasmo desbordante con que nos recibieron los estudiantes de Cuba y los estudiantes de Venezuela. Y para nosotros, eso es un hecho muy significativo para los latinoamericanos. Este es un hecho alentador, porque vino aquí un latino, vino a hablar en nombre de la razón y la justicia, y encontró eco en el corazón de los ciudadanos de esta nación. Para la América, para la América sufrida, para la América económicamente atrasada, para la América hambrienta, este es un hecho alentador, porque el pueblo del norte, el pueblo rico del norte, ha comprendido nuestra justa causa, ha comprendido nuestros sentimientos, y eso para los pueblos de la América, y eso para los pueblos de América, constituye un verdadero triunfo. El valor de esta concentración es lo que significa de esperanza futura, es lo que significa de orgullo para América Latina, es lo que significa en el esfuerzo de que la verdad de nuestra América, la América sufrida del centro y del sur se abra paso para encontrar comprensión, para que nos entiendan mejor, para que se nos trate mejor. Desde esta misma ciudad, en aquel acto del Palm Garden, hoy dijimos que en 1956 seríamos libres o seríamos mármires. habíamos ofrecido con aquellas palabras a la nación cubana, en medio del descreimiento y el excepcionismo, que nosotros empeñábamos nuestra palabra de honor, de que en 1956 se iniciaría la lucha revolucionaria. Era difícil comprender aquello, muchos no comprendieron aquella promesa, pero es que sabíamos a nuestro pueblo descreído y exéptico, es que lo habían engañado muchas veces. y sólo había modo, sólo había un modo de levantarle la fe, empeñar nuestra palabra y con nuestra palabra empeñar nuestras vidas. La empresa parecía difícil y era difícil, sin embargo, los cubanos de Nueva York no dudaron. la empresa era difícil y sin embargo yo recuerdo aquellas reuniones, yo recuerdo aquellos actos y allí era como si todo el mundo estuviese seguro de la victoria. la victoria fue posible porque no hay obstáculos suficientemente grandes que se le pueda poner delante a la fe de los pueblos. la promesa se cumplió y la patria es libre. ¡Gracias! 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 Y ahora veremos Check! ¡Gracias! 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 Ofrecimos que vendríamos a reunirnos otra vez con la emigración de Nueva York Después de la victoria, y aquí estamos. Ofrecemos hoy que construiremos una patria democrática y digna. Que construiremos una patria feliz que algún día volverá a albergar a sus penos aquellos hijos a quienes la opresión o la necesidad obligaron un día a abandonarla. E invito a seguir luchando. E invito a seguir luchando. Porque la tarea más difícil, o si se quiere no más difícil, porque para los cubanos no hay nada difícil. La tarea más patigosa, la tarea más ardua, está por realizar. La revolución entra en una etapa constructiva. Todos los ojos de América están puestos en nuestra revolución. Y también están puestos sobre nuestra patria los ojos de los tiranos que aún quedan en América. ¡Gracias! Los ojos de los calumniadores. los ojos de los enemigos de la redención de los pueblos y junto con el sentimiento de simpatía que nos acompaña en toda América del sur y del norte junto con los deseos de nuestro triunfo se presentan también las intenciones negativas los que desean nuestro fracaso para que esta revolución que es aliento y es esperanza de todos los pueblos de América se frustre no en vano están aquí nuestros hermanos de todo el continente y eso dice mucho no en vano están aquí los dominicanos y esa sí es una prueba definitiva que califica un gobierno los pueblos no están jamás con la injusticia los pueblos no están jamás con la crueldad los pueblos no están jamás con la inmoralidad los pueblos los pueblos no están jamás con el despotismo la presencia multitudinaria de los cubanos la presencia multitudinaria de los latinoamericanos en el parte central de New York con la presencia nutrida de norteamericanos es el mejor argumento en favor de la revolución democrática humanista y justiciera de Cuba ¡Gracias! 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 Porque los pueblos tienen una percepción muy clara para conocer a los hombres Los pueblos tienen una inteligencia muy clara para distinguir a los hombres Los pueblos no pueden ser confundidos fácilmente Los pueblos comprenden, comprenden con la razón Pero sobre todo comprenden con el corazón Que vengan aquí los dictadores de América Que vengan aquí y convoquen al pueblo Que vengan aquí y convoquen a sus propios compatriotas Que vengan aquí y le hablen a la opinión pública de los Estados Unidos y de la América entera Que vengan a comparecer ante todas las asociaciones de periodistas Que quieran preguntarle acerca de las cosas de su país Que vengan a responder todas las preguntas que les hagan Que vengan a ver si reúnen pueblos A ver si pueden explicarte A ver si pueden responder Tendrán que pagar alquilones Tendrían que gastarse millones de pesos Y no reunirían Ni a mil personas Porque es difícil encontrarse mil personas Que tengan el cinismo Y el poco pudor De vender su presencia En favor de la ciudadanía ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¿Aplausos! Dictadores sanguinarios ¡Aplausos! Que mantienen oprimidos a sus pueblos ¡Aplausos! ¡Aplausos! Dictadores sanguinarios ¡Aplausos! Que saquean a sus pueblos Como vulgares piratas ¡Aplausos! Dictadores sanguinarios sanguinarios que torturan y matan a sus propios hermanos por acumular centenares de millones de pesos. Dictadores sanguinarios que tendrán lo que se puede comprar con dinero, que tendrán plumas mercenarias que los alaguen, que tendrán pandillas de asesinos desalmados, que tendrán placeres, que tendrán lujos, que tendrán falsos honores, pero lo que jamás podrán tener será pueblo. Pero qué fuerza más elocuente, qué prueba más elocuente de la fuerza de la moral y el idealismo, que esta lucha sorda que se libró en los Estados Unidos a raíz de nuestra visita. Se creyeron que iban a ir a esperar aquí a su antojo. Se creyeron que iban a deslucir nuestros actos. Se creyeron que con pandillas alquiladas iba a confundir a la opinión pública de los Estados Unidos. Infelices que creyeron que con manejar dinero se arreglaba todo. Infelices que creyeron que con amenazas se arreglaba todo. Infelices. ¡Felices que creyeron que con amenazas se arreglaba todo! Infelices que creyeron que con amenazas se arreglaba todo. Y sus dignas y enteras que a una conducta patriótica la iban a poder mentirar con cartelitos y conflictivos... ...incautos... ...que menospreciaron de esa forma... ...la fuerza de la razón... ...que menospreciaron de esa forma... ...el sentimiento de los pueblos... ...que menospreciaron de esa forma... ...la solidaridad... ...de los hombres honrados... ...los tiquetes... ...que se han hecho... ...los tiquetes... ...de a 17 pesos la hora... ...pagamos con el dinero... ...que trajeron a Cuba... ...y pagamos con el dinero... ...que traiga el pueblo de Santo Domingo... ...los tiquetes mercenarios... ...¿dónde están? ...que se han hecho... ...que se han hecho... ...y cómo iban a impresionar a nadie... ...con sus tiquetes... ...y cómo iban a impresionar a nadie... ...el pueblo de Cuba... ...no pudieron impresionarlos... ...con cañones... ...con aviones... ...se han hecho... Gracias. Gracias. Cuando nosotros éramos doce y ellos eran millares de soldados bien armados, no nos impresionaron, ¿cómo nos van a impresionar ahora? Cuando ellos son doce mercenarios y nosotros somos millones de ciudadanos. Gracias. 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 Y en todas partes nos encontramos millares de personas agitando sus limpias banderas, agitando sus limpios ideales, agitando sus justas aspiraciones. Y por eso han desaparecido los piquetes. ¿En qué rincón estarán rumiando su tristeza? ¿Rumiando su impotencia? ¿Rumiando su fracaso? ¿Rumiando el desprecio de los pueblos? ¿En qué rincón estarán escondidos? ¿Sufriendo este nuevo castigo? ¿Sufriendo esta nueva victoria de los pueblos? ¿Y este es el símbolo? ¿Esta es la prueba de la fuerza de la opinión? ¿Y así como han desaparecido ante la opinión de los latinoamericanos y de los norteamericanos? ¿Así como han sido abatidos por la fuerza de esta opinión? ¿Así serán abatidos en todos los rincones de América por la opinión de los pueblos? ¿Movilicemos la opinión de todo el continente? ¿Movilicemos la opinión de toda América? ¿Y veremos cómo las tiranías que aún quedan se desploman? Porque lo que ha ocurrido en Nueva York es una prueba elocuentísima de lo que puede la solidaridad humana de lo que puede la justicia y la razón no dejemos que los dictadores tomen la ofensiva no dejemos que las dictaduras se movilicen contra el ideal democrático movilicemos el ideal democrático que es más fuerte y más poderoso contra las dictaduras no dejemos movilicemos movilicemos la opinión movilicemos a todos los corazones americanos y las dictaduras se desploman Desde aquí decimos que Cuba y el pueblo de Cuba y los cubanos, donde quiera que estemos, nosotros seremos solidarios con los anhelos de liberación de nuestros hermanos oprimidos. ¿Quién se sabe que existe un orden internacional? ¿Quién se sabe que existen instituciones internacionales? ¿Quién se sabe que existen normas de derecho por las cuales nosotros debemos velar cuidadosamente? Ya sabemos las obligaciones que tenemos que cumplir y por qué tenemos que cumplirlas. No quiero decir esto que nosotros interferamos en otras naciones. No quiero decir esto, que nosotros vayamos a intervenir en otras naciones. Porque hay un principio que es vital para los pueblos de nuestra América. El principio de no intervención, el derecho a que no se intervenga en nuestros pueblos. Por ese principio, estuvimos clamando durante muchos años. Por ese principio, hemos hablado muchas veces los latinoamericanos. La conquista de ese principio es una conquista de América Latina. Tocan hoy el principio y el anhelos. El anhelos es correr allí donde están los hermanos oprimidos para ayudarlos a libertarse con nuestros propios brazos. Y el principio es de que no podemos correr allí, porque si vamos allá, violamos un principio y el principio, que es como un escudo de la soberanía de nuestras naciones. Y el sentimiento ha de marchar pareja con la razón. La mente ha de marchar pareja con el corazón. Se nos ha preguntado si creemos que las revoluciones deben exportarse y hemos respondido que no. que las revoluciones no pueden exportarse, que las revoluciones no se exportan, que las revoluciones se hacen por los propios pueblos, que los propios pueblos son capaces de conquistar su libertad. Pero hay algo que los pueblos oprimidos necesitan, y es la solidaridad. Hay algo que los pueblos oprimidos necesitan, y es el sentimiento de los demás pueblos. Y puedo hablar de eso porque recuerdo aquellos días difíciles de nuestra lucha revolucionaria. Recuerdo aquellos momentos duros de los primeros reveses, y en aquellos instantes para nosotros nada valía tanto como saber que los demás pueblos que los demás pueblos nos acompañaban con su solidaridad, que los demás pueblos nos acompañaban con sus sentimientos, y que en cualquier lugar de América una voz se levantaba para defendernos, que en cualquier lugar de América los pueblos se levantaban para defendernos. de América no recibimos armas, pero en la dura lucha recibimos algo más poderoso y más valioso que las armas. resumimos el aliento, resumimos la fe, y en las guerras libertadoras lo ha probado la historia. lo probaron nuestros bandices en 30 años de lucha. lo probaron los libertadores de América. San Martín cruzando los Andes, San Martín cruzando los Andes, Bolívar cruzando los pianos inundados y cruzando también las cumbres de los Andes. lo probaron los libertadores de Estados Unidos. lo probó Washington en aquel año de frío terrible. lo probaron nuestros hombres en la guerra libertadora que acaban de librar. y es que lo que hace posible las grandes empresas libertadoras es la fe y el aliento. Sembremos aliento y estaremos sembrando libertad. Sembremos aliento y estaremos sembrando libertad. Cuba está ahí. Cuba está ahí. Allá en nuestra patria tienen acogida generosa los perseguidos políticos. Allá en nuestra patria tienen su casa los exilados políticos. la parte de todo el continente, la parte de todo el continente encontrarán siempre el aliento y la fe de todos los cubanos. Hermanos, nosotros siempre seremos reales a ese sentimiento de acuerdo con nuestros principios. Y como sabemos, el modo de conducir los asuntos de nuestros pueblos es por lo que responsablemente decimos aquí que los principios no deben sacrificarse jamás. Que el principio conquistado por los pueblos de América de no intervención no debe sacrificarse jamás. Porque ese principio no está rellido con la posibilidad de que los pueblos se liberen con su propio esfuerzo. Porque ese principio no está rellido con la seguridad de que los pueblos de América que aún están oprimidos se liberarán con su propio esfuerzo. Y a todos los exilados, a todos los patriotas, les pido que respalden ese principio nuestro. A todos los exilados, a todos los patriotas, a los que quisiera de corazón acompañar en su esfuerzo liberador. Lo que me impiden las obligaciones que tengo con nuestro pueblo, las obligaciones que tengo como gobernante. Y es precisamente cuando esos dilemas se me presentan, cuando anhelaría ser con todo mi corazón un ciudadano anónimo. Cuando me agradaría ser aquel joven estudiante que no vaciló en unirse a los dominicanos cuando se preparaban para libertar su tierra. Pero hoy somos gobernantes, no porque queramos, sino porque lo demanda nuestro propio pueblo. No porque gobernar sea un placer para nosotros, sino porque es sacrificio que la patria nos exige. No porque gobernar implique como ha significado para tantos gobernantes de América el enriquecimiento con el dinero del pueblo, sino porque gobernar hoy a nuestra patria implica la obligación de salvar esa patria, implica la obligación de realizar una tarea grande, implica la obligación de construir para el continente americano el país más democrático y más justo que será el ejemplo de toda la América. Porque gobernar para nosotros significa salvar a la revolución cubana y salvar a la revolución cubana, significa salvar a la revolución en el salvar la justicia y sobre todo significa salvar la democracia en el continente americano. Porque si la revolución cubana se equivoca, si la revolución cubana fracasa, que será de las esperanzas de América, que será de lo que Cuba puede hacer por la democracia de América, sin quererlo nosotros, sin ambicionarlo nosotros, nuestra patria se ha convertido en ejemplo. sin proponernos nosotros, Cuba se ha convertido en la esperanza y hay que salvar la esperanza. hay que salvarla con el corazón y con la inteligencia marchando parejas. si marcha por un lado el corazón y por otro la inteligencia, la esperanza se pierde. la inteligencia es, la inteligencia es, la inteligencia es, la inteligencia y el corazón deben parcial juntos. y estas palabras no la inspira un sentimiento egoísta. efecto indivisor, egoístas, jamás seremos. jamás seremos. la inspira, la inspira, la impresira. un sentimiento de responsabilidad histórica. un sentimiento de solidaridad con todos los pueblos de América. porque sabemos lo que el fracaso de Cuba significa para América como sabemos lo que para América significa el triunfo de Cuba y los minutos más difíciles de una revolución no son los minutos de guerra, los minutos de lucha heroica en que los hombres se enfrentan a la muerte los minutos más difíciles de una revolución es cuando los hombres se enfrentan a la tarea de construir porque morir puede cualquiera construir sólo los que tienen la tenacidad, la inteligencia y el valor de saber construir y los hombres que ayer tuvieron el valor de morir que ayer tuvieron el valor de enfrentar la muerte y los hombres no son hoy siquiera dueños de sus propias vidas son esclavos de una idea esclavos de un deber que tienen que cumplir y nosotros somos esclavos no de un deber cubano sino de un deber americano somos esclavos de un anhelo de todos los pueblos de nuestra América cuando hemos venido aquí no hemos venido a hablar simplemente de los problemas de Cuba hemos venido a hablar a la opinión pública norteamericana de los problemas que son comunes a toda la América no hemos venido a pedir no hemos venido egoístamente como pudimos haber hecho a decir las necesidades de Cuba hemos venido a decir el sentimiento y el dolor de América hemos venido a decir las necesidades de América hemos venido a decirle a este gran pueblo este es el otro pueblo de América esto es el otro gran pueblo de América porque estos hombres que se reúnen aquí son hombres de carne y hueso estas mujeres que se reúnen aquí son mujeres de carne y hueso estos hombres y estas mujeres que se reúnen aquí en número nunca visto en la ciudad más grande del mundo están diciendo los sentimientos democráticos de este otro gran pueblo de América que están diciendo los sentimientos patrióticos y cívicos de hoy, de este otro gran pueblo de América y nada puede ser más convincente nada puede ser más elocuente y nada puede ser más humano nosotros podemos decirle al pueblo norteamericano que allá hay otro gran pueblo el pueblo de los latinoamericanos nosotros podemos decirle que allá hay también un pueblo noble que allá hay también un pueblo patriótico que allá también hay millones de seres humanos que desean que desean labrar su felicidad que desean asegurar su libertad que desean ganarse el pan con el sudor de su frente y podemos añadir que aquel mundo del sur no es este mundo del norte que aquel mundo del sur no es un mundo repleto de fábricas de escuelas de hospitales de caminos de carreteras que aquel mundo de allá es un mundo muy distinto de este mundo de aquí que aquí no encontramos movidos que aquí no encontramos familias enfermas y sin hospitales que aquí no encontramos desempleo que aquí no encontramos miseria que aquí no encontramos epidemia que aquí no encontramos aquellas miserias que hacen infernal la vida de nuestros pueblos que si hay aquí en Nueva York un millón de latinos es por algo que si hay aquí en Nueva York un millón de latinos es porque tuvieron que abandonar sus patrias empobrecidas para venir a trabajar aquí que si hay aquí concentrada hoy una multitud es por algo que si decenas de miles de personas se reúnen aquí es por algo es porque existe una tragedia en nuestros pueblos y porque hoy nuestros pueblos tienen el sentimiento y la conciencia de esta tragedia por la progresa de aquella América estamos aquí y ojalá que porque podamos estar aquí el pueblo de los Estados Unidos comprenda a la otra América y sepa lo que es la otra América no 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 sepa Aquella América tiene ingentes recursos naturales, aquella América tiene todos los recursos naturales que tiene la América del Norte. Entonces, aquella América tiene recursos humanos y tiene recursos en su naturaleza para hacer de aquella otra parte de nuestro continente lo que es hoy el continente desde el Norte, que lo que la América aspira es a desarrollar sus propios recursos, que lo que la América aspira es a desarrollar su propia economía, que lo que la América aspira es encontrar allí empleo y sustento para sus hijos sin que tengan que emigrar a la América del Norte. Y que el desarrollo económico de la América Latina no perjudica ni lesiones lo más mínimo a los intereses económicos de los Estados Unidos, como el desarrollo económico del Canadá no ha perjudicado, sino por el contrario, ha beneficiado las relaciones económicas y comerciales con los Estados Unidos. La presencia multitudinaria de los latinos en esta noche es más elocuente que ninguna razón, es más elocuente que ninguna palabra y dice tres cosas, dice que los pueblos de América están con nuestra revolución democrática, humanista y justiciera. Que los pueblos de América tienen de latina, tienen conciencia de sus necesidades y aspiran a desarrollar su propia economía, a desarrollar su propia riqueza, que la América Latina, que los latinoamericanos y los norteamericanos, tenemos los mismos sentimientos y que esta visita, este acto grandioso demuestra como los pueblos de la América Latina pueden contar también con la solidaridad del pueblo norteamericano. Tengo fe en lo que estamos viendo, tengo fe en este despertar formidable de nuestro continente, Tengo fe en el futuro de este continente, tengo fe y puedo afirmar aquí que tengo la seguridad de que el futuro de América será un futuro muy distinto de lo que ha sido hasta hoy. Todo depende, todo depende de nuestra fe, todo depende de nuestro propio esfuerzo, todo depende de nosotros mismos, hagamos conocer nuestra verdad, hagamos conocer nuestra razón, hagamos amigos a nuestras aspiraciones, conquistemos amigos, conquistemos pueblos, hagamos lo que hicimos en Cuba, conquistar pueblos, fue posible nuestra victoria, porque unimos a todos los cubanos de todas las clases y sectores, en una sola aspiración, unamos a todos los pueblos, unimos a todos los pueblos de América Latina, en una gran aspiración, unir, no dividir, y unamos a todos los pueblos del continente, y unimos a todos los pueblos de América Latina, en una gran aspiración continental. Esa es la doctrina de nuestra revolución, nuestra revolución es una revolución de mayoría, nuestra revolución, nuestra revolución es una revolución de opinión pública, nuestra revolución lo primero que hizo fue unir a toda la nación en un gran anhelo nacional, y nuestra revolución, y nuestra revolución desea que también los pueblos de América se reúnan en un gran anhelo americano. Nuestra revolución practica el principio democrático, pero una democracia humaniza. Humanismo quiere decir que para satisfacer las necesidades materiales del hombre, no hay que sacrificar los anhelos más caros del hombre, que son sus libertades, y que las libertades más esenciales del hombre, nada significan, si no son satisfechas también, las necesidades materiales del hombre. Humanismo significa justicia social con libertades y derechos humanos. Humanismo significa lo que por democracia se entiende, pero no democracia teórica, sino democracia real. Derechos humanos son satisfacción de las necesidades del hombre, porque sobre el hambre y sobre la miseria se podrá erigir una oligarquía, pero jamás una verdadera democracia. Sobre el hambre y la miseria se podrá erigir una tiranía, pero jamás una verdadera democracia. Somos demócratas, somos demócratas en todo el sentido de la palabra, pero demócratas verdaderos, demócratas que postulan el derecho del hombre al trabajo, demócratas que postulamos el derecho del hombre al trabajo, demócratas sincero, porque la democracia que habla solo de derechos teóricos y se olvida de las necesidades del hombre no es una democracia sincera, no es una democracia verdadera. Ni paz sin libertad, ni libertades sin paz. Ni dictaduras de hombres, ni dictaduras de clases, ni dictaduras de grupos, ni dictaduras de casas, ni oligarquías de clases. Gobierno de pueblo sin dictaduras y sin oligarquías. Ni libertad con paz, con paz, con paz, con paz sin terror. Ese es el humanismo. Considero que esta noche de hoy sea una noche histórica. La noche de hoy sea una noche histórica. Las tareas que tenemos por delante son grandes, pero era más grande cuando empezamos. Las tareas que tenemos por delante requieren el esfuerzo de muchos, pero somos más de los que éramos cuando empezábamos. Antes se reunieron mil en el Palgarten para emprender una obra. Hoy nos reunimos decenas de miles en el primer acto que se celebra en el Parque Central de Nueva York para seguir adelante la obra. La fe del pasado nos debe enseñar a tener más fe ahora. Los obstáculos vencidos en el pasado nos deben enseñar a vencer más los obstáculos que tenemos por delante. Sigamos conquistando amigos para nuestra justa causa. Sigamos llevando nuestro mensaje a los pueblos del sur, del centro y del norte, desde la Patagonia hasta Alaska. Sigamos hablando nuestra verdad, sigamos hablando el lenguaje sencillo y elocuente de la sinceridad. Echemos a un lado todas las hipocresías y todos los convencionalismos, que la verdad se abre paso sola, que la verdad triunfa por sí sola, como ha triunfado la honradez, la sinceridad y la verdad que la verdad está en el corazón del pueblo norteamericano. Al concluir estas palabras, al concluir estas palabras, quiero dedicar nuestro recuerdo a los que han hecho posible los triunfos obtenidos hasta hoy. Quiero recordar aquí a todos los caídos de la libertad, a todos los mártires de Cuba y a todos los mártires de nuestro continente, si se nos pregunta por qué están nuestros pueblos y por qué están de acuerdo los pueblos con nuestra justicia, es porque el anhelo de justicia es un viejo anhelo de todos los latinoamericanos, porque desde el primer indio que asesinaron los colonizadores de América Latina, hasta el último joven asesinado por cualquiera de los dictadores que aún quedan en América, nunca había habido justicia, todos los crímenes habían sido impunes, cientos de miles de hombres han muerto asesinados o han muerto desterrados o han muerto en las prisiones, cientos de miles de hombres latinoamericanos, tal vez millones han muerto en manos de los espirros que han oprimido a los pueblos de América. Y por primera vez, por primera vez, en la historia de toda América, hubo justicia, por primera vez, en la historia de toda América, un pueblo ha castigado a sus verdugos. Cuatro siglos, los verdugos se ensañaron con los pueblos, cuatro siglos, los verdugos ultrajaron y ensangrentaron impunemente a los pueblos de América. Y en tres meses, un pueblo, por primera vez en cuatro siglos, ha castigado el crimen, ha castigado la tortura, ha castigado la sueldad, ha castigado el jadismo. Y cuando se nos pregunte por la justicia revolucionaria, respondamos, es la voluntad de los pueblos. Cuando se nos pregunte por la justicia revolucionaria, digamos, es el sentimiento de los pueblos que no vieron nunca la justicia en cuatro siglos. Cuando se nos pregunte, respondamos, es realmente increíble que a un pueblo le haya costado más trabajo, más ataque, y más campaña, castigar a sus verdugos, que el trabajo que le costó a los verdugos durante cuatro siglos en tan altas pueblos. No odiamos, porque el odio no es propio de los hombres, que quieren a los hombres, no es propio de los pueblos que quieren la justicia, no es propio de los pueblos que quieren la libertad. odian los verdugos, los que matan por defender sus inecuras, los que matan por defender el derecho de saquear a los pueblos, por defender el derecho de oprimir a los pueblos. odian los verdugos, a los que aman la libertad. los que aman la libertad, castigan, pero no odian. Los que aman la libertad, no castigan con la pena de muerte, porque gusten de la muerte, sino porque odian la práctica de matar, porque odiamos el crimen, peleamos y castigamos a los criminales, porque odiamos la opresión y la tiranía, castigamos a los criminales, porque amamos el derecho a la libertad, porque consideramos el derecho a la vida, el derecho más sagrado del hombre, porque consideramos el derecho a la libertad, el derecho sagrado del hombre, es por lo que estamos castigando ejemplarmente a los que no respetaron los derechos humanos y las libertades de sus conciudadanos. castigamos, castigamos para que nunca más vuelva a existir la tortura en nuestra patria, castigamos porque no queremos que mañana nuevos cubanos caigan asesinados por verdugos, castigamos porque no queremos que el crimen que le impune, castigamos por sentimiento del deber, castigamos por sentimiento de la justicia, aunque castiguemos con pena, aunque castiguemos con dolor, castigamos por amor a la justicia, por amor al hombre, porque el hombre debe ser preservado del crimen impune, porque el hombre debe ser preservado de la agresión impune, porque el hombre debe ser preservado de la tiranía impune, por esta tiranía impune, por esta tiranía impune, por esta tiranía impune. ¡Gracias! 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 Castigamos porque todavía hay pueblos de América Latina bajo la tiranía, porque todavía hay pueblos de América Latina bajo el terror de los pernudos, porque todavía hay pueblos de América Latina donde el ciudadano es ultrajado, es encarcelado, es torturado y es asesinado! ¡Háblese de eso! ¡Hablemos de los crímenes que todavía se cometen en América! ¡Defendamos a los pueblos que todavía sufren el terror de los pernudos! ¡Hablemos en defensa de los pueblos oprimidos y no en defensa de los criminales que han recibido su justo castigo! ¡Hablemos en defensa de los pernudos y no en defensa de los pernudos! Entonces, hemos tenido que aplicar la justicia severamente, pero era un deber y era un derecho del pueblo cubano. la hemos aplicado con dolor y sin odio la hemos aplicado y aún los hijos de los que privaron de la vida a muchos compatriotas y aún las familias de los que el deber nos obligó a castigar tendrán la ayuda de la revolución cubana porque entendemos que no son culpables castigamos a los verduros pero sus familiares y sus propios hijos recibirán la atención que necesiten como están recibiendo atención y como recibirán atención los hijos de los soldados que murieron combatiendo frente a nosotros porque esos seres inocentes no tienen la culpa y no lo digo hoy no lo digo hoy lo dije hace cuatro años en la historia me absolverá no lo digo hoy lo dije entonces que los hijos de los hombres que cayeran luchando frente a nosotros tendrían también la ayuda generosa de la revolución cubana lo produjimos lo cumplimos lo estamos haciendo sino cumplir con lo que al pueblo le ofrecimos le ofrecimos justicia y en nombre de la justicia le pedimos que no hubieran desórdenes y no hubieron desórdenes le pedimos que no hubiesen hombres arrastrados por las calles y no hubieron hombres arrastrados por las calles le pedimos que no hubiera venganza y no hubo venganza le pedimos que no hubiera asalto y destrucción y no hubo asalto ni destrucción ninguna revolución del mundo se hizo con tan alto espíritu humanista ninguna revolución del mundo se hizo con tanta disciplina y con tanto oro le ofrecimos al pueblo justicia y se ha cumplido la promesa se ha cumplido con el pueblo de la justicia revolucionaria podemos decir que ya está finalizando su obra redentora que ya está concluyendo su obra que ya está concluyendo su obra a la que tenía un deber y a la que tenía un derecho nuestro pueblo está concluyendo la justicia en Cuba porque los peores criminales han sido castigados los criminales que no fueron calificados y considerados de los peores fueron condenados a prisión los que quedan por juzgar son de los que fueron quedando para juzgar primero a los peores a aquellos a los que no se les pudo probar el delito fueron suelto hubo justicia pero no hubo crimen y cuando un capitán rebelde de 20 combates de dos años de lucha privó de la vida por su cuenta a un confiniente de la finalidad fue llevado a un consejo de guerra y fue condenado a 20 años de prisión a pesar de sus 20 combates a pesar de sus méritos a pesar de su sacrificio privó de la vida a un confiniente por su cuenta y la revolución lo castigó porque la revolución no permite el crimen porque la revolución es justiciera y aplica la misma ley a amigos como enemigos la justicia cubana se ha cumplido y se ha cumplido ejemplarmente la justicia cubana se ha cumplido y América tendrá que reconocer algún día las vidas que en nuestra patria y las vidas tal vez que el ejemplo de nuestra patria salve a otros pueblos de América en esta noche de hoy noche de triunfo noche que ha de quedar inolvidablemente grabada en nuestros corazones noche de orgullo para la América entera sólo un pensamiento triste nos invade sólo un dolor nos estremece al contemplar aquí esta inventa mucha lumbre al hablar aquí hoy mi pensamiento se eleva hacia aquel que fue mi compañero de organización del movimiento 26 de julio en el exilio mi pensamiento se eleva a quien fue compañero de esta jornada mi pensamiento se eleva a aquel olabor formidable a aquel compañero que hacía poner de pie la multitud con su palabra vibrante Juan Manuel Marte no está presente hoy pero la obra que inició está aquí presente no está presente él pero está presente su recuerdo no está presente él pero están presentes los frutos de su sacrificio Juan Manuel Márquez otra vez nos hemos vuelto a reunir con los cubanos y los latinoamericanos de Nueva York pero esta vez no son mil son decenas y decenas de millares de miles esta vez no hay latinoamericanos solos hay también norteamericanos esta vez no estamos hablando de sueños que habrán de realizarse sino de sueños que se han realizado y de sueños que se habrán de realizar con el aliento de ver lo que se ha hecho esta vez no la reunimos para iniciar una empresa guerrera la reunimos y la convocamos para iniciar una etapa y una empresa de creación y de paz no la reunimos cuando todo está por delante cuando sólo contábamos con la fe nuestra y con la fe de unos cuantos sino cuando contamos ya gracias al esfuerzo de los que como tú han caído con la fe y el respaldo de millones de latinoamericanos Juan Manuel Márquez a ti debemos dedicarse hoy el mejor recuerdo y el más devoto recuerdo y el más sentido homenaje porque aquí está su compañero que siguió la lucha aquí está su compañero que te recuerda y te echa de menos no se pondrá hoy de pie la multitud con tu palabra pero se pondrá de pie con estas palabras que pronuncio al concurso señoras y señores desde el parque central de la ciudad de Nueva York acaban ustedes de escuchar al doctor Fidel Castro Ruz primer ministro del gobierno de Cuba y líder máximo de la revolución cubana pronunciando el discurso ante un gran pueblo latinoamericano la casa Cuba trajo al parque central un tractor un trailer y un arado grande que la policía no dejó pasar pero esta es la contribución de los cubanos de Nueva York a la reforma agraria junto a Fidel Castro la señorita Anita Pérez que usía en su traje de bandera cubana ha acompañado todo el discurso del doctor Castro en este parque central de la ciudad de Nueva York en una transmisión que ha llegado a ustedes a nombre de la cadena nacional de la federación de radio emisores de Cuba y la princesa de la ciudad de Nueva York la leyenda de la ciudad de Nueva York Gracias por ver el video.